Doctor, ¿cuándo nos damos cuenta que es abundante? Porque los primeros días del periodo, por lo general, y nosotras mejor que nadie lo sabrá, es abundante el periodo, pero como yo sé que es como un poquito más de lo normal, no habrá una medida, pero... No, pero cada mujer sabe cómo menstrua normal y sabe si está menstruando más, de acuerdo a la cantidad de empaques, si utiliza tampones, si se tiene que estar, si ya no le sirven. O si de repente se marea un poquito, porque siente que su flujo menstrual está como muy alto, entonces yo no sé si es un factor, pero también la carencia de vitamina K, creo, ¿no? No, realmente, no necesariamente, porque realmente eso no tiene nada que ver con los procesos de coagulación. La mayoría de las veces es simplemente un estímulo hormonal de algún tipo que ha hecho que la parte interna de la matriz, que se conoce como endometrio, se haya crecido más de la cuenta, más de lo usual, y cuando eso se desprende, es un tejido que está vascularizado, que tiene muchos vasos sanguíneos, entonces empieza a haber un sangrado, lo que se percibe como un sangrado, pero además de sangre, es tejido menstrual.